conocen nuestros datos, que por eso es que si a vos te gustan ciertos tipos de temas, productos y yo lanzo una publicidad para esos temas, te llega. Entonces, el uso del manejo de los datos es mucho más viejo que el pinol. Entonces, lo que han hecho es como curarse en salud, ponerlo por escrito, pero el manejo de nuestros datos siempre lo han venido manejando, pues. Claro. La diferencia o lo que sí fue nuevo es que ellos pueden comercializar o pueden utilizar esos datos con otras marcas y otras empresas. Entonces, eso ya te deja como pensando mucho más, pero igual hay mucha gente que está migrando a otras plataformas, hay gente que sin duda lo va a seguir utilizando, que aunque manejen sus datos, están dispuestos a seguir utilizando WhatsApp, pero es bueno explorar otras funciones. ¿Cuáles son las puntadas de Telegram que podamos destacar que a lo mejor otras propuestas, otras plataformas no te lo permiten? Mira, ahorita lo podemos enfocar en tu marca. Por ejemplo, vos como empresa podés perfectamente ser encontrado por tu nombre de usuario y no por tu número telefónico. Un dado caso, que las personas no tengan tu número de teléfono y quieran encontrar, por ejemplo, el Telegram de plan up, que obviamente ya tenemos, nos pueden encontrar como plan, pleca abajo, up, up, up. Ajá. Entonces, ese tipo de beneficios, si vos querés que no tengan tu número, por ejemplo, etc., das tu nombre de usuario y perfectamente te pueden encontrar o encontrar tu canal, por ejemplo, de difusión y así. Otro de los beneficios que me encanta de Telegram es que puedes usar un canal de difusión. Y esto para la revista sería el éxito. Es decir, pueden tener un canal en donde compartan en el transcurso del día pequeños videos, pequeñas notas, notas de voz, notas de videos, también se pueden. Y las personas no van a interactuar con vos. En ese caso es como un mensaje de difusión. Es decir, van a recibir la información en el grupo, por así decirlo, en el canal, pero la gente no va a comentar. Entonces, ahí para mantener informada tu comunidad es excelente, por ejemplo. Vas a hacer un evento, lo notificas con tiempo, lo recordabas unos minutos antes, por ejemplo. Y es fantástico. Puedes también tener grupos de hasta 200 mil personas. Puedes tener grupos privados y grupos abiertos, por ejemplo. Creas un enlace, lo publicas en tus demás redes sociales, plataformas, para que la gente se pueda integrar al grupo. Claro. Entonces, claro que ya manejando una gran cantidad de personas es como más complicado. Si de repente con 30 personas la comunicación hay que invertirle bastante tiempo, que tal con 200 mil, imagínate. Sí, no, no. Pero para marcas más genéricas, esto sería el éxito. Bueno, y siempre hay mecanismos de filtrar. Pues a propósito de, para una empresa, trasladándolo a una pequeña o mediana empresa, ¿cuál crees vos que serían como los beneficios y por qué deberían de integrarlo? Bueno, además de eso, de tener grupos, de tener canales de difusión, acuérdate que las marcas deben de estar donde las personas están, donde tu público está. Entonces, en Latinoamérica ya muchas personas ya están migrando a Telegram. Hay otras, como te comentaba, Signal, por ejemplo, que se popularizó. Pero en el caso de Telegram te dan muchas funcionalidades bien interesantes, como, por ejemplo, tener múltiples dispositivos. Si tienes a tu equipo de ventas, ya no necesitas necesariamente un CRM para integrarlo, sino que puedes tener múltiples dispositivos. O sea, puedes estar en varias computadoras, puedes tenerlo en el teléfono, puedes tenerlo en la tableta o en la computadora sin necesidad de estar conectado el teléfono. Acuérdate que en WhatsApp, para que te funcionara en la computadora, tenías que estar conectado en el teléfono. En este caso no, es decir, puedes estar apagado y puedes ir utilizando Telegram online, por ejemplo. Entonces, esas son parte de los beneficios que tienes para incluirlo en tu equipo de ventas. Y obviamente para captar leads, es decir, crear tu base de datos de clientes potenciales, cultivar tu comunidad desde tus demás plataformas digitales. Me llamaba mucho la atención que el almacenamiento en la nube, que yo creo que es una de las pocas aplicaciones que te lo propone, ¿no? Exactamente. Al inicio WhatsApp lo era, lo hacía así. Ahora esto es totalmente en la nube por el momento. No sabemos si en el futuro vaya a cambiar algo, pero tenés ese respaldo que es un beneficio. Es decir, si vos eliminás, por ejemplo, una imagen, algún archivo en tu teléfono, no lo perdés, sino que ya lo tenés en el Telegram. Está en la nube y lo puedes recuperar en cualquier momento. Si lo quieres guardar, simplemente le das, lo presionas, doble clic, lo guardas y para que te quede un respaldo. Ahora, ya no se te va a llenar el teléfono como WhatsApp. Ahora, fíjate que estaba viendo aquí y me llamó a la velocidad de reproducción de los audios. Ahí creo que WhatsApp, no sé si admite a comparación con Telegram. Mira, mi experiencia con la velocidad de los audios ha sido YouTube. Cuando hay un video de 20 minutos, yo lo puedo escuchar en 15 minutos, por ejemplo, o en 10, aumentando la velocidad de reproducción. Y esa es una de las opciones amigables, que eso ya íbamos a entrar en tema, que puedes usar en Telegram. Puedes usar, puedes enviar videos de hasta 3 minutos. O sea, eso es un poco cansado hay veces. ¿Quién va a escuchar tanto? Pero si estás contando una historia de una forma creativa. Hay cosas que sí se requieren, ¿verdad? Exacto. Puedes hacerlo. Entonces, puedes aumentar la velocidad por 2 y escuchas el mismo audio en menos tiempo. Entonces, es un poco más acelerada la voz, pero ahorras muchísimo tiempo así. Mira, lo otro que está viendo, los mensajes privados y autodestructibles. ¿Eso significa que en un periodo de tiempo se eliminan esos mensajes? Sí, mira, estos ya son otros tips, pero ya no tanto para tu marca, pero sí para, en general, el usuario. Con Telegram tenés una encriptación, un nivel de seguridad mucho mayor que te da... De hecho, muchas personas por eso ya lo utilizan desde antes. Puedes enviar información mucho más importante, sensible, etc. En el caso de los... Puedes tener mensajes privados, esto ya en dependencia como lo quieran utilizar las personas, que se puedan autodestruir en los próximos dos segundos, por decir algo, una vez que se lean. Entonces, o que el grupo se pueda eliminar, autodestruir o el mismo canal, el mismo perfil de Telegram. Imagínate como tantas personas que tienen perfiles en Facebook, tienen 3, 4 perfiles que no lo usan desde hace años. Aquí puedes poner que se autodestruyan en determinado momento o en determinadas condiciones. Entonces, esas ya son como particularidades que son interesantes, que te lo permite la plataforma. Otras cosas interesantes a ver que tenemos por aquí es que puedes editar los mensajes. Es decir, si en los próximos 5 segundos, si vos te equivocaste, no pusiste una tilde, la buena reacción, vos sabes que es importante para tu marca, puedes editar el mensaje perfectamente, sin necesidad de... Eso lo puedes hacer en otras plataformas, ¿no? En WhatsApp, por ejemplo, no. Entonces, si envías un mensaje, no lo puedes editar, tenés que eliminarlo y volver a escribirlo. Entonces, aquí lo puedes editar y puedes también eliminar un mensaje sin dejar rastro. Es decir, vos sabes que en WhatsApp te sale mensaje, este mensaje ha sido eliminado. Entonces, en este caso, no necesariamente. Tenés esas opciones, por ejemplo. En el caso de editar, sí te aparece una pequeña notificación que te dice este mensaje ha sido editado, pero es también por cuidar al usuario. También, imagínate que vos has chateado, has brindado una información, un precio, siendo una marca, por ejemplo. Y claro, no lo vas a cambiar a breve, sino que es válido también. Me parece buena idea que pongan la notificación. Me gusta. Fíjate que con las recomendaciones que nos ha brindado, creo que sería, me voy a meter a averiguar de él. Yo creo que es de mucha utilidad. Y por lo menos, hay facilidades que otras plataformas no te las ofrecen. Hay que explorarlo. Ustedes lo usan. Exactamente. Como plan app. Pueden encontrarnos perfectamente ahorita, arroba, plan, pleca abajo, up. Y ahí estamos, sin necesidad de brindar un número telefónico. Qué bien. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta oportunidad. Información valiosa para iniciar la semana. Y estamos iniciando el año también. Estamos en el primer mes y esos cambios, esas transformaciones las podemos hacer desde ahorita. Bueno, muchas gracias, Jorge. Con gusto. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!